Buenos días a todos y bienvenidos un domingo más Bueno, espero que estéis bien, que os encontréis bien Antes de empezar, dos apuntes que no tienen que ver con el tema tenemos que ver si podemos vaciar esto y así de aquí de la ferrería podéis venir alguno más utilizando ese espacio y afuera, o sea, lo suyo es que haya alguien pero afuera para evitar que bueno, lo que nos han dicho esta semana de que haya vehículos que entren no aquí dentro tiene que estar en la parte de fuera por si alguno va a hacer el amago para que le haga tirar para adelante y que dé la vuelta entonces esas son cosas bueno, para ver si para el próximo domingo tener esas dos cosas es importante bueno, pues con la ayuda de Dios vamos a tratar de avanzar bueno, prácticamente empezar con el tema que hemos hablado el domingo pasado yo no sé si habéis visto la reunión por YouTube el domingo pasado estuvimos hablando del tema que si Dios lo permite vamos a estar tratando en este tiempo de ahora en adelante que tiene que ver con la armonía de los evangelios armonía de los evangelios y se trata de hacer un estudio de los cuatro evangelios al mismo tiempo utilizando el orden cronológico como han ido sucediendo los acontecimientos y por otro lado también como algunos de esos acontecimientos los evangelios a veces hay un acontecimiento que los cuatro evangelistas hacen un comentario o lo comentan lo hablan pero cada uno tiene como ciertos matices ciertos puntos de vista no cuestiones personales no son cosas personales es como el Espíritu Santo les ha ayudado a poder entender esas situaciones entonces hacer un estudio desde estos cuatro puntos de vista nos ayuda a tener una percepción un entendimiento mucho mejor mucho más amplio de qué se trata de qué es esos acontecimientos qué es lo que pasó realmente ahí el domingo pasado empezamos con la introducción que hace Lucas y este este domingo vamos a empezar con la introducción que nos viene en el Evangelio de Juan ¿no? que como he dicho son cosas vamos a decir que esto pertenece todavía a la introducción a el tema este de la armonía de los evangelios el otro día Lucas nos nos escribe el propósito cuál es el enfoque para qué está escribiendo esto a Teófilo y ahora vamos a ver el el principio o sea lo que es el tema principal del Evangelio ¿no? y aquí Juan nos lo escribe y nos redacta un poquito en estos versículos de lo que vamos a ir viendo sucesivamente otros domingos y en otros textos y es la vamos a decir realidad de la encarnación de Dios Dios se ha hecho carne Dios ha venido a morar con nosotros a estar con nosotros se ha manifestado en la persona de Cristo y esto tiene que ver con cada uno de nosotros esto es un asunto fundamental para la vida de cada uno de los que estamos aquí Juan capítulo 1 versículo 1 vamos a leer los cinco primeros versículos y si Dios lo permite hoy intentaremos llegar hasta el versículo 8 los primeros cinco versículos nos dicen esto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella esto es el tema el principio de lo que vamos a ir tratando aquí nos habla del verbo de los Cristo es el verbo ¿no? y por qué nos lo presenta así Cristo es el verbo el verbo podemos decir cuando hablamos cuando nosotros nos expresamos si de la nuestra manera de hablar si nuestra manera de expresarnos quitáramos los verbos estaríamos diciendo cosas que no tienen sentido diríamos carretera camión azul pero no entendemos el sentido de las cosas hasta que los verbos no están bien puestos en su sitio así que el verbo es el que nos ayuda a entender lo que estamos hablando es el que nos hace expresarnos si estamos hablando de una cosa pasada si estamos hablando de una cosa futura si estamos hablando de algo de hoy y si estamos yendo o viniendo si estamos quietos parados entender el sentido de cualquier cosa que decimos tiene que ver con los verbos y Cristo es el que da sentido a todas las cosas si quitáramos a Cristo de del mensaje del evangelio serían cosas sin sentido historias pero que ni nos ayudan en nada ni nos benefician en nada no no tendrían sentido serían cosas sueltas vanas vanidades pero no serían cosas que realmente tienen un efecto un impacto en nuestras vidas bueno el otro día explicamos bien bueno bien creo que bien en qué consiste estudiar la armonía de los evangelios lo acabo de decir Lucas después de esa introducción que hace nos presenta el nacimiento de Cristo y nos presenta la genealogía una de las dos genealogías Marcos si vamos al evangelio de Marcos directamente lo primero que nos presenta es el bautismo de Cristo vamos a decir el principio del ministerio Mateo nos presenta una genealogía eh pero podemos pensar bueno pues sí igual el principio de este estudio de la armonía de los evangelios debería ser estudiar la genealogía quién son los antepasados quién ha sido el padre quién ha sido el abuelo el bisabuelo eh podíamos pensar que eso o podíamos pensar como Marcos que lo más importante es saber cuándo empieza su ministerio pero hay algo que es anterior a todo esto hay algo que precede a todo esto hay algo que tenemos que saber que es muy importante saber antes que todas estas cosas y es precisamente lo que nos está presentando Juan aquí es el aspecto eterno de Cristo su eternidad pasada eh antes de la genealogía antes de de las de todas las genealogías que nos presentan que lo estudiaremos un poquito en otros en otros estudios antes que eso ha habido una eternidad pasada que Cristo ha estado presente así que esto es eh el principio lo importante que tenemos que ver cuando estudiamos la armonía de los evangelios las cosas de las cuales vamos a salir beneficiados las cosas que la palabra de Dios nos dice que son cosas importantes para ti que son cosas a las cuales Dios ha querido eh venir aquí no para darse una vuelta no para tratar ciertas cosas sino parte del plan de Dios cuando vino aquí cuando se encarnó se hizo carne tiene que ver contigo personalmente dirás bueno yo no he pedido nada yo no he eh he buscado nada como es que Dios tenía un planco pues si así es aun cuando nosotros nos dice la palabra éramos enemigos nosotros vivíamos de espaldas a Dios Dios estaba buscando reconciliarse con nosotros eh tratando ese asunto de la reconciliación pero todo esto tiene que ver eh es una intervención del Dios eterno y aquí eh el versículo uno nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este eh lo que vamos a estudiar que hoy no nos va a dar tiempo son estos 18 primeros versículos que la mayoría de vuestras Biblias vienen con un título el verbo hecho carne el logos hecho carne y ahora empieza a desarrollar empieza a explicarnos quién es el verbo el verbo está hablando de Cristo eh y nos está hablando primero cuando nos dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios cuando estamos viendo esto lo primero que nos resalta en el principio era ya el verbo o sea no en el principio apareció el verbo apareció el logos apareció Cristo sino que cuando ya empezaron todas las cosas ya existía porque él tiene esta condición eterna no sé si me me explico en el principio cuando empezaron las cosas ya era o sea o sea antes del principio ya era Cristo ya era el verbo así que estamos hablando del Dios eterno del Dios eterno su eternidad y este Dios eterno este logos este verbo esta expresión de Dios Dios expresándose Dios Dios hablándonos Dios trayéndonos un mensaje una palabra a través del verbo a través de Cristo es como si Dios se expresara a través de Cristo es la manera una de las maneras en la que podemos entender cuando Juan está hablando del logos del verbo pero no solamente entendemos que Dios se expresa que Dios tiene una herramienta que es Cristo que usa para comunicar con los otros para expresarse no es eso solamente sino hay una cosa más dice y el verbo era con Dios o sea no solamente Dios se expresa sino que el verbo ese estaba con Dios en el principio cuando empiezan todas las cosas ya estaba el verbo y Dios ya existía una comunión ya existía algo que hemos hablado de ello que es la Trinidad ya el verbo estaba con Dios el verbo era con Dios posiblemente no es una de las mejores traducciones porque este era con Dios nos habla de que el verbo estaba cara a cara o en una intimidad con Dios y vamos a ver un poquito un poquito vamos a ver hoy si Dios lo permite de que está hablando en que consiste ese era con Dios esa comunión porque Juan nos tiene que poner aquí esto porque Juan le da importancia no solamente al aspecto eterno del logos del verbo de Cristo sino a que este verbo no es algo por ahí algo que 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 de vez en cuando o una persona a la que oye mira ayúdame que no no sino que el verbo y el padre tienen una intimidad una relación cara a cara eternamente nunca nunca ha habido un tiempo en el que el padre y el hijo no estuvieran cara a cara nunca ha habido un tiempo en el que no estuviera esta intimidad perfecta no ha habido en la eternidad pasada eternamente en comunión es lo que nos dice esto y hay un tercer era y el verbo era Dios en el principio cuando empezó todo todo ya era Dios nunca en la eternidad pasada el verbo ha dejado de ser Dios así que estamos hablando del verbo que es eterno y no solamente eterno sino que siempre ha estado en comunión con Dios y siempre ha sido Dios siempre ha sido por decirlo de alguna manera una persona diferente siempre ha sido Rodrigo siempre ha sido una persona diferente que ha estado en una perfecta comunión con Dios pero siempre ha sido Dios ha tenido toda la esencia toda la naturaleza de Dios también aprovechando como nos presenta Juan este versículo en el principio era y el verbo era y el verbo era constantemente tres veces Juan nos está enseñando lo que el verbo es y una manera de enseñar también estas cosas es hablando de lo que no es hablando a veces de lo que no es nos ayuda a entender un poquito más también de qué está hablando aquí qué es esto del verbo de pronto vemos el verbo y el verbo era y el verbo está en comunión pero el verbo es el verbo no es un Dios no es un Dios no a veces los que han estudiado algo sobre la mitología de los griegos o de los romanos están acostumbrados a ver una especie de deidades de multitud de deidades unos buenos otros malos otros bueno es curioso que en las deidades muchas veces sabéis quién son los peores en los en la mitología las mujeres no sé por qué pero bueno no vamos a entrar en ese tema el caso es que a veces parece que que nos entendemos esto mejor si pensamos en que Jesús es otro Dios un Dios pero Jesús no es un Dios nosotros creemos en un solo Dios hay un solo Dios y Jesús es Dios perfectamente al 100% en toda su esencia pero tiene esta característica es un Dios trino es un Dios en tres personas y al mismo tiempo que es Dios es una persona diferente a la persona del Padre y a la persona del Espíritu Santo así que Juan nos está diciendo nunca 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 ha habido un momento en el que hayan dejado de estar en comunión de que estuviera con Dios o cara a cara con Dios y nunca ha habido un momento en el que al mismo tiempo que está con Dios es Dios dejara de ser Dios nunca ha habido en la eternidad un momento en el que Cristo dejara su naturaleza divina así que Jesús no es un Dios no es una persona con ciertas características divinas no es eso no hay dos dioses hay un solo Dios y si vemos como empieza Juan el Evangelio a quien nos recuerda en el principio era el verbo en el principio a que nos recuerda esto a que libro de la Biblia a Génesis a Génesis así que estamos hablando aquí de dos momentos en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahora el momento más alto de la historia estamos viendo que en ese principio en el principio de todo ya existía el verbo ya hemos dicho que Dios se expresa a través de Cristo la creación Dios que creó por su palabra por el logos Cristo no ha habido nada creado en lo que Cristo no haya participado no a veces pensamos que la creación es un asunto del Padre exclusivamente y Cristo estaba esperando a que bueno por allí esperando a que le tocara el turno de tener que venir aquí de tocar no no la Biblia nos enseña esto el aspecto creador del verbo también nunca ha habido nada que se haya creado en lo que Cristo no haya participado nunca otra cosa que nos ayuda a entender esto es que esta palabra que tenemos también tiene ese carácter eterno por eso la Biblia nos enseña a veces y nos enseña que Cristo es el alfa y el omega el principio y el fin no hay nada después no existe ni antes porque tiene esa condición eterna esto nos indica esa atemporalidad esa eternidad ese esa naturaleza de Dios esa naturaleza de Cristo que está fuera del tiempo nosotros no para nosotros nosotros estamos atrapados dentro del tiempo todo tiene que ver con el tiempo y constantemente nuestra vida está distribuida regida bueno organizada en cuestión en cuestión del tiempo el tiempo domina nuestras vidas pero Cristo está fuera Dios está fuera Él organiza el tiempo Él marca los tiempos nuestros tiempos están en sus manos así que tiene esa característica esa atemporalidad así que lo que nos está haciendo Juan es expresando está comunicándonos esta divinidad de Cristo esta divinidad de Cristo este que Cristo es Dios que es que Dios se está expresando a sí mismo a través de Cristo y que al mismo tiempo es una persona diferente pero que al mismo tiempo es Dios así que esto es lo que vemos y podemos aprender en este primer versículo el versículo 2 dice este era en el principio con Dios y aquí parece que lo que está haciendo es repetir es insistir en este asunto de esa comunión con Dios de esa relación cara a cara parece que nos está insistiendo repetir no es una cuestión vana no es bueno no sé por qué lo está repitiendo ya nos lo ha dicho no no repetir tiene mucha importancia cuando repetimos algo en las oraciones es porque queremos darle una importancia es como un ruego un poco mayor cuando oramos o cuando a alguien le insistimos y le repetimos unas cosas es porque es algo importante para nosotros cuando repetimos algo cuando algo se repite en las cuestiones proféticas es algo que tiene también mucha importancia igual que al mismo tiempo cuando estamos exhortando a alguien o estamos riñendo a alguien y lo repites insistes en ello es porque le estás queriendo dar una seriedad a ese asunto es porque se lo tomen en serio oye por favor hay que recoger eso vale pero a ver si lo recogemos y tal es porque hay que le estás dando una importancia para porque es importante por las razones que sea así que repetir tiene su importancia mucha importancia en la Biblia así que no es una frase un versículo una simple y mera repetición sino tiene su importancia bíblicamente y aquí lo que nos está repitiendo es este era en el principio con Dios nos insiste en esa relación con Dios en esa comunión con Dios es importante que lo que vamos a estudiar que lo que vamos a ver estemos viendo siempre esta este aspecto trinitario este aspecto de la Trinidad de Dios es importante que cuando empecemos a ver a Cristo hablando o sanando o llevando latigazos o siendo crucificado entendamos que estamos hablando de el Dios eterno estamos hablando de alguien que es eterno y alguien que tiene una perfecta comunión con el Padre cara a cara eternamente nunca ha habido un tiempo en el que hayan dejado de estar cara a cara nunca al mismo tiempo que nunca ha habido un tiempo que haya dejado de ser Dios la importancia de la comunión la importancia de tener en mente este aspecto de la Trinidad de Dios para todo lo que vamos a estudiar lo que vamos a ver la obra que Dios va a hacer en nosotros lo va a hacer el Dios eterno Dios eterno el Dios trino en tres personas versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todas todas las cosas por él fueron hechas de qué está hablando está hablando del aspecto o de la condición como queramos llamarlo creadora de quién de quién de Cristo del verbo si o no todas las cosas por él a quienes se refiere ese él bueno Juan viene hablándonos del verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios este todas las cosas por él el verbo que fueron hechas esto es lo que acabo de decir antes nada de las cosas creadas nada de lo que de la creación nada podemos imaginar o pensar o ver que Cristo no haya participado así que eso nos ayuda a entender cómo funciona la creación que la creación o sea que no actúan cada uno por un lado y ahora está aquí el Espíritu Santo y entonces el Padre y el Hijo están en el cielo y ya está y ellos están esperando a ver cómo van las cosas y demás sino que de alguna manera que no llegamos a entender bien vemos aquí a Cristo participando absolutamente en todas las cosas que han sido creadas todas por lo cual podemos decir que toda la creación de alguna manera también nos habla acerca de Dios y de su naturaleza de esa trinidad de Dios nos revela a Dios Dios se revela se manifiesta también a través de la creación y Juan quiere que antes de empezar a estudiar cualquier cosa no solamente sepamos la eternidad de Dios la eternidad del verbo la comunión del verbo y el padre esa comunión perfecta que el verbo es Dios absolutamente sino también quiere que tengamos en mente el aspecto creador que cuando Cristo está sufriendo cuando Cristo está dando de comer cuando Cristo está sanando Él es el creador de todas las cosas de todo ahí está el creador es importante los evangelistas nos lo nos lo están queriendo decir esto es como algo que tienes que tener ahí delante siempre cuando vamos a meternos en esta aventura de estudiar esta armonía de los evangelios así que de una manera que no podemos entender vemos a la trinidad actuando cooperando en todos los aspectos en todas las situaciones en la creación estaban y el Espíritu Santo también nos habla que se movía en nuestra salvación actúa completamente la toda la esencia de Dios toda la complejidad todo lo difícil que es para nosotros entendernos pero toda la eternidad toda la eternidad no toda la divinidad está actuando participando de alguna manera en nuestra salvación Padre Hijo y Espíritu Santo capítulo 5 de Juan por ejemplo versículo 19 respondiendo entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente aquí vemos este principio que es un poco difícil para nosotros todo está en perfecta comunión en todo participan Padre Hijo y Espíritu Santo sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho nos indica esta verdad esto que estamos diciendo sin él nada de lo que ha sido hecho sería hecho ha sido hecho y esto nos indica también otra cosa para aquellos como los testigos de Jehová y muchas sectas que ven a Cristo como el hijo un hijo que tiene ciertos aspectos de la naturaleza del Padre pero de alguna manera el hijo es una creación del Padre como que el hijo tiene un principio allá muy atrás pero que el hijo tiene un principio ha sido creado engendrado del Padre pues este versículo que nos dice sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho no puede él ser una criatura porque él estaba antes de que hubiera nada absolutamente él ha tenido que participar en todos los aspectos de la creación en todas nada de lo que ha sido hecho y esto se nos va más allá de la mente fue hecho entonces aquí vemos este aspecto eterno esta atemporalidad de Cristo la imposibilidad de que Cristo sea una criatura una creación porque si está diciendo si él fue creado y aquí nos dice que antes de que nada que él estuvo participando de todo lo que ha sido creado estaríamos hablando de una contradicción ser una creación y al mismo tiempo que él se hubiera creado a sí mismo esto no no es posible versículos 4 y 5 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella de qué clase de vida está hablando aquí bueno aquí hay muchos diferentes puntos de vista muchos los de los teólogos modernos dicen que está hablando de toda la vida de la vida espiritual la vida física algunos más antiguos piensan que sólo está hablando de la vida espiritual bueno no no es demasiado importante si no nos metemos todavía ahí un poco a profundizar mucho pero lo que sí es importante de esto porque ahora Juan de pronto nos ha hablado del verbo de la naturaleza del verbo de todo lo que hemos dicho nos ha hablado del aspecto de la creación y de cómo funciona un poquito esta trinidad y ahora como cambia el punto de mira y se dirige a nosotros ahora nos va a dar dos puntos dos cosas que en las que el verbo este verbo creador creador eterno Dios al cien por cien tiene que ver con nosotros y nos habla de dos cosas que son la vida y la luz él es nuestra vida y él es luz en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y no solamente esto la luz en las tinieblas resplandece bueno salmo 36 versículo 9 este versículo es bueno me resultaba curioso también porque contigo está el manantial de la vida salmo 36 versículo 9 porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz aquí el salmista conecta estos dos aspectos la vida y la luz él es porque es importante estas dos cosas bueno la vida pues la vida es la cuestión fundamental quizá el aspecto a veces que más nos preocupa cuando estamos enfermos cuando tu salud está un poco deteriorada cuando bueno la vida es estamos vivos no estamos vivos qué clase de vida tenemos pero bueno la vida y especialmente cuando hablamos de la vida espiritual es el aspecto más importante qué va a pasar con nuestra eternidad así que la vida es un asunto muy importante y aquí es importante lo que dice muy importante Juan una vez más quiere ordenar nuestra mente para estudiar esto y nos está diciendo que tenemos que entender que Cristo no es alguien que nos da la vida que nos hace venga pum y ahí nace ¿no? como el niño de bala y de y de Javi ¿no? y ahí se va formando y ya está ¿no? y ha sido el milagro de la vida no, no, no es que lo que nos está enseñando Juan es como ha dicho el salmista como una fuente como un manantial algo que está brotando de manera constante Cristo no solamente nos da la vida sino es la fuente constante de la vida estamos vivos y especialmente me dirijo a o me refiero a lo espiritual por esa conexión con la fuente por estar conectados al manantial de la vida en el libro de Colosenses nos habla también del aspecto creador de Cristo pero también nos dice que él es el que lo sustenta todo y esta palabra es un poco compleja ¿a qué se refiere? que la no se refiere a que la creación es tan débil o tan inestable que todo tiene que estar amarrado con cuerdas y sujeto a cosas para que la cosa no se no se estropee no, no está hablando de que su conexión la manera en la que él crea las cosas la manera en la que él actúa en nosotros hace que él es el encargado no solamente de darnos la vida no solamente nacemos de nuevo por él sino que él nos sustenta mantiene esto sé que es un poco igual tendremos que hablar un poquito más de ello un poquito más profundamente pero Cristo no nos habla de un momento y ahí nos deja sino Cristo nos habla de una comunión con Cristo Cristo se presenta a sí mismo como el camino no como un principio como un principio que nos echa la gasolina y venga a correr no, no, no él es el camino y nuestro cristianismo está en estar en el camino y quién es el que nos mantiene quién es el que nos hace santos quién es el que todo el que sustenta nuestra vida espiritual Cristo así que en él estaba la vida no él nos dio la vida o él empezó la vida no, en él está es manantial constante de vida esto es algo muy importante y es una vida que trae luz a los hombres cuando nos habla la biblia de la luz la luz siempre representa a Dios así como las tinieblas representan a Satanás pero también Juan nos da otro otra perla por decir otro diamante no la luz Cristo es la luz y la luz prevalece sobre las tinieblas ¿cómo hacemos? si entramos aquí y está todo oscuro y de noche tocamos el interruptor y de pronto ¿qué es lo que prevalece? la luz ¿cómo puedes hacer tú si tú tienes la luz encendida ¿cómo puedes meter tinieblas aquí para que tapen la luz? no puedes solamente cuando vuelves a tocar cuando cortas el suministro de electricidad entonces sí pero si está la luz si Cristo está siempre siempre prevalece sobre las tinieblas así que tenemos un enemigo pero ya sabe que no puede prevalecer fíjate un sencillo con un dedo pum y las tinieblas desaparecen un toque con Cristo es una cuestión ni esto es una fe una creencia y las tinieblas no prevalecen sobre la luz la luz en las tinieblas resplandece y eso es la obra de lo que vamos esa es la esencia del evangelio la esencia del evangelio tiene que ver con esto con la prevalencia no sé si eso está bien dicho de la luz sobre las tinieblas Cristo es la luz Dios es luz y ha venido a sacarnos del del reino del satanás del reino de las tinieblas de las tinieblas que nos tenían rodeado por completo para llevarnos a su reino de luz es lo que Cristo de eso se trata el evangelio eso es lo que vamos a estudiar Juan es lo que está queriendo esto es es un mensaje para que prevalezca la luz sobre las tinieblas estás en tinieblas pues este es el mensaje que tienes que escuchar hay una luz que puede alumbrar tu vida que va a prevalecer sobre las tinieblas otro detalle si te das cuenta el versículo 4 en él estaba la vida y la vida era luz a los hombres aquí habla de que de pasado en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres pasado pero el versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece eso es presente es una cuestión de presente resplandece no resplandecieron tiempo atrás no no es una realidad que se puede hacer presente en tu vida que se puede ver hoy en tu vida así que es como este esta introducción que Juan nos está haciendo para tener estas cosas en la mente no sé si vamos un poco ya mal de tiempo bueno vamos a tocar un poquito del 6 al 8 para para ir avanzando porque si no se nos va a hacer muy largo entonces viendo estos cinco versículos ahora cambiamos un poquito de tema de pronto Juan nos empieza a hablar de otro Juan de Juan Bautista versículo 6 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era la luz sino para que diese testimonio de la luz bueno la clave del ministerio de Juan Bautista la clave del ministerio de Juan Bautista está en una palabra que viene en el versículo 6 a ver quién sabe decírmela una palabra que viene en el versículo 6 Pedro enviado esa es la clave del ministerio de Juan él era uno que había sido enviado y esa debe de ser nuestra oración señor envíame a mí envíame no es lo que me gusta envíame no ser enviado de Dios y por eso tuvo un ministerio tan trascendental tan importante Juan Juan Bautista vale eso es una cosa importante segunda cosa él nos dice que él es un testigo él vino a dar testimonio uno que da testimonio es uno que es testigo uno que es testigo para los que están en tinieblas para él vino a un mundo a una generación a un tiempo él es vamos a hablar del final del antiguo testamento y da ese bueno ahora lo explicamos pero es un testigo para los que están en tinieblas e insiste en un tema no es la luz es un testigo esto es un asunto importante Juan aquí nos enseña una cosa que tenemos que ver también importante a la hora de estudiar el evangelio y a la hora de vivir nuestras vidas quiénes somos qué es lo que somos o sea de dónde venimos qué es lo que somos realmente y qué es lo que no somos Juan aquí para hablar de Juan Bautista insiste en este punto y la razón es sencilla Juan es discípulo era discípulo de Juan Bautista entonces Juan conoce el carácter conoce la manera de funcionar de Juan Bautista y por eso Juan Bautista era de es necesario que él crezca y que yo mengüe Juan Bautista era un testigo él vino a dar un mensaje no nos cuenta de milagros de Juan la Biblia no nos cuenta él fue un testigo y quiso quedar muy claro y lo mismo hace Juan el que fue su discípulo este es uno que ha venido a dar testimonio de la luz no es la luz no es la luz de hecho hubo muchas complicaciones en ese tiempo y pasando los años porque muchos vieron a Juan Bautista como el Mesías también a pesar de que Juan Bautista se esforzó por decir yo no soy la luz es soy un testigo de la luz así que en la vida una cosa que aprendemos de Juan también y de Juan Bautista es es muy importante saber lo que somos de dónde venimos o sea quién éramos la historia que tenemos pasada qué es lo que somos y qué es lo que no somos todavía o lo que no seremos nunca eso es algo que es importante Juan Bautista el otro día lo hablábamos es como alguien que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento él es el último gran profeta del Antiguo Testamento y es como si pusiera pasar a la línea y pusiera sus pies en el Nuevo Testamento porque llegó al punto él vino de todo el sistema de sacerdocio pasado con toda la con toda la liturgia de los judíos y todo pero llega al punto donde señala con el dedo y dice he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea vemos a Juan como estableciendo una especie de puente como uno que está ahí en la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un testimonio de la luz es un testigo de la luz la luz no como una luz que despierta nuestra conciencia que despierta que nos cuando habla de la luz especialmente nos está hablando de la salvación de la salvación y bueno versículo 8 insiste no era la luz no quiere tomar para nada ni su posición ni su protagonismo y otra cosa que nos dice de Juan es versículo 7 que él tiene un objetivo tiene una meta y es que todos creyesen por él que todos creyesen por él por eso hay que conectar esto cuando está hablando de la luz está hablando de la salvación no está hablando de bueno de de alumbrarles intelectualmente o despertar no sé está hablando específicamente de salvación de que crean y bueno pues es importante que Juan hace esta introducción primero en cuanto a Cristo y también un poco en cuanto a Juan lo que no es Juan exalta a Cristo y a Juan le pone en su sitio le da la importancia que tiene a Juan porque son Cristo por supuesto es el personaje protagonista absoluto de toda la palabra de Dios y especialmente del tema que vamos a tratar de esta armonía de los evangelios y Juan Bautista tiene un papel muy importante no es el protagonista para nada tiene un papel muy importante sobre todo en lo que va a ser al principio entonces Juan nos hace esta presentación y solamente voy a leer el versículo 9 como toque ahí para empezar a estudiarlo ya la para la semana que viene aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo vale versículo 9 si Dios lo permite el domingo que viene según si primero Dios la estudiaremos a partir de este versículo 9 y bueno aquí tenemos que intentar llegar hasta el 18 y terminando en el 18 no vamos no creo que lleguemos el domingo que viene hasta donde lleguemos pero bueno digo el orden para que sepáis estudiaremos hasta el 18 y después del 18 estudiaremos ya las dos genealogías tanto la de Mateo como la de Lucas las genealogías son muy interesantes muy interesantes esas genealogías que cada vez que dices voy a leer la Biblia de nuevo y otra vez y venga las dos primeras páginas las pasas tienen su importancia amén señor agradecemos el tiempo que nos permites estudiar tu palabra queremos señor a través de este estudio poder exaltar tu nombre poder conocerte señor más saber de quién eres tú señor quién eres el Dios eterno el Dios creador que ha venido a alumbrar nuestras vidas y hacer que tu luz señor resplandezca sobre las tinieblas señor te doy gracias por por esta luz verdadera que que ha alumbrado nuestras vidas señor nosotros nosotros no estábamos buscando estábamos en completa oscuridad no sabíamos cómo acercarnos a la luz no sabíamos el camino no sabíamos la manera pero de alguna manera milagrosa señor tú nos has alumbrado señor pero queremos señor seguir en conocerte cada día más y poder predicar este este evangelio de la salvación de la luz verdadera para que todo el mundo crea señor para que todo el mundo crea para que cada uno de los que están aquí chicos chicas los niños puedan creer a través de tu palabra padre en el nombre de jesús amén chico 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 Gracias por ver el video.